Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 2Terracin. Hoy tengo la cámara a la mano porque tenemos un vídeo muy especial. No sé si habéis visto alguna vez un motor de RD500 al desnudo. Pues Jordi, que está por ahí detrás, nos lo va a enseñar ahora. Atentos, vamos. Bueno Jordi, ¿qué tenemos por aquí? ¿Máquina? Bueno, pues nada, un RD500 tenemos por aquí. Interesante. Sí. ¿Empezamos por aquí, por el plato fuerte? Bueno, estos son los cárteres, ¿vale? O sea, es un motor que está usado. Pero la verdad es que está bastante bien los asientos. Toda la zona donde va la salida del embrague. Donde va la caja de cambios. Se ve perfectamente que no ha tenido ningún problema de algún piñón que se haya roto. O algo así parecido porque no tiene... ¿Ves? O sea, no tiene ningún tipo de arañazo. Toda la pintura esta suya, esto es polvoreado, esto es original. ¿Vale? O sea, realmente estos cárteres están bastante, bastante, bastante bien. ¿Vale? Entonces, se nos cae un casquillito de la tapa de aquí mismo. Entonces, luego tenemos este otro cárter, que es el de arriba, donde ya asientan los cilindros. ¿Vale? Que también está bastante... Bastante bien, bastante limpio. Todo esto no viene así, ¿vale? O sea, todo esto te tienes que tirar como... Rubén, ¿cuántas horas te tiras? Para limpiar todo esto. Dos días, ocho, dieciséis horas. Para limpiar todo. Más menos. Como estaba de fábrica. ¿Vale? Porque es muy fácil el decir, no, es que vamos a reparar un motor y demás. Esto lo limpias un poquito así por encima. Lo limpias con un poco de gasolina y venga, tiras. ¿Sabes? Pero es que piececita por piececita, tapita por tapita. O sea, mira cómo está todo, ¿sabes? Rodamientos nuevos. Claro, va todo el tema de rodamiento, va nuevos. Rodamientos, retenidos, agua de agua, todo. Rodamientos. El limpiar es para eso, para ver qué es tamaño. O sea, vamos a ver bajo la suciedad. El que está mal, si lleva alguna chavetilla que está rajada. Si tiene algún diente que pueda estar mal, que pueda estar fisurado, pues hay que limpiarlo bien. Y tirarse en ver el diente por diente. A lo mejor te tiras dos, tres minutos en ver un eje, una vez que está todo completamente limpio, en ver el eje que no tenga marcas, que no tenga ninguna fisura. Pues igual que con esto, pues imagínate. Mirad la caja de cambios. Claro. El primario este, mire cómo está. Lleva todo cambiado, lleva todas sus pinzas cambiadas. ¿Vale? Las horquillas están cambiadas. Sin embargo, se nota que se lo han cambiado. Claro. Porque está ya rozando. Tal vez la cosa es de la tuya. Es que está negro. El color que tiene, que está negro. Pues este debería de ser uno de estos dos, el que va ahí, ¿vale? O sea, y tú, sin embargo, si te fijas, no tiene ningún roce. Sí, se ve muy limpito, ¿verdad? Claro, se ve muy nuevo. A comparación de esto. A comparación. De que haya, de que esto ha estado, ves que está un pelín quemado, ¿vale? Sí. Claro. Entonces, bueno, realmente, con su aceite y demás, este piñón no va a tener ningún problema. Hay que desarmarlo, limpiarlo. Claro, hay que desmontarlo y hay que, realmente, todavía tenemos que ver al fondo, al fondo, a ver si ha llegado a penetrar, porque lo bueno que tenemos aquí es que esto, digamos que es más blando, este material es más blando que el eje. Importante eso. ¿Vale? Claro. Saber que lo que se desgasta siempre son las horquillas. Claro, claro. Y no el cambio. Pero si es verdad que, aunque sea más blando, un rozamiento a las revoluciones, a las revoluciones que esto gira, sin aceite o con muy poquito aceite, o sea, llega a coger unas temperaturas pues que se llegan a fundir y a arañar este material. Entonces, si esto lo tenemos arañado y vamos a poner una horquilla nueva, a los cuatro días vamos a estar igual. ¿Vale? Pero bueno, de momento, por lo bien que, por lo que tenemos, este motor ha estado rodando con estas horquillas y con estos ejes. ¿Vale? Pero bueno, no han, lo que han hecho ha sido, como este motor, la peculiaridad que tiene ¿Vale? Respecto a otros motores de calle, o sea, la caja de cambios es extraíble. ¿Vale? O sea, tú puedes coger en la propia moto, desmontas el embrague y puedes quitar todo esto. ¿Vale? O sea, todo esto lo puedes sacar de la moto sin necesidad de sacar el motor. Es un tipo de, que le llaman cassette, ¿vale? Es un tipo de caja de cambios extraíble, que bueno, que esto viene de las carreras para poder, para poder hacer un cambio rápido de piñones, depende el circuito, depende si necesitas una primera más larga o una segunda más corta o depende, pues bueno, pues ese tipo de, este tipo de caja de cambios, pues lo utiliza esta moto, lo utiliza la RD500 y lo utiliza también la Suzuki RG500, ¿vale? También utiliza ese tipo de caja de cambios extraíble. Por ejemplo, Aprilia RS125, eso no lo, no lo, no lo tiene. ¿Vale? Pero por... Vaya datitos interesantes nos estás pegando, ¿no? Sí, pero Aprilia 2,5, que es motor Suzuki RGV, también tiene caja de cambios tipo casete extraíble, ¿vale? No hace falta separar los cárteres, ¿vale? Para poder quitar la caja de cambios. Perfecto, Jordi. Vale. Interesante, tío. Bueno, hay que destacar lo ordenadito que lo tenéis todo a la hora de montar un motor, ¿eh, Jordi? Esto es espectacular. Sí, claro, lo tenemos que tener, sí. Realmente todo esto hay que ver luego si están todas las piezas. Es la única manera de poder ver que no nos falta nada, ¿vale? O sea, que están todos sus tornillos, que están todas sus piñones, sus medias lunas, donde van los encajados los cigüeñales, o sea, los cárteres por dentro, mira cómo están. Impolutos, ¿eh? Sí, claro. Es que hay que hacerlo así, ¿sabes? O sea, realmente, claro, realmente el problema de todo esto, pues eso, pues son horas, horas y horas de trabajo, pero es la única manera de poder dejar los motores, este tipo de motores, totalmente al 100% bien hechos. Bueno, Jordi, por aquí tenemos unos cigüeñales que nos has dicho que Rubén se equivocaba y ha cortado uno, ¿no? Sí, sí, se lió, vino el sábado, el domingo por la mañana vino, que había estado el sábado de fiesta por ahí, ¿sabes? Vino el sábado, viernes o domingo, que creía que era lunes a trabajar y se lió a cortar el cigüeñal por aquí, ¿sabes? O sea, tú ves los cigüeñales, mira la punta del cigüeñal, ¿cómo ves? Mis huevos quedan rascos. Que lo cortó, lo cortó con la sierra, ¿eh? El serrucho a mano encima. Sí, sí, ¿no? Pero sin la sierra, o sea, con la hoja de sierra solo, o sea, que imagínate cómo venía. Bueno, chicos, esto es una de las partes que es interesante, ¿verdad? Porque lo que nos decía Jordi, que se ve ese renegrido ahí dentro, que parece que alguien lo ha cortado, ¿verdad? Sí, no, este cigüeñal es así, ¿vale? Este cigüeñal realmente lo único que hace en esta parte del motor es un apoyo, ¿vale? Estos cigüeñales engranan uno con el otro con unos piñones, que son estos que hay aquí, ¿vale? En cada punta del cigüeñal llevan estos piñones, ¿vale? Y en el medio va el piñón del eje de balance, que es este, ¿vale? Este piñón es el que mueve estos dos piñones, bueno, o el cigüeñal, los cigüeñales mueven este piñón, ¿vale? Que a su vez hay unas marcas, que no sé si podrán apreciar por aquí, una A, un circulito ahí que parece que lo hemos hecho nosotros, no, eso es de fábrica, ¿vale? Entonces, son unas marcas para poder calar los piñones estos, porque todo esto tiene que ir sincronizado, ¿vale? Aquí vemos como este cigüeñal tiene los dos vástagos, no es que lo haya cortado Rubén, es que uno apoya simplemente el rodamiento, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, un cigüeñal este está ciego porque realmente en esa parte del motor no va nada. Mira, mira, esa parte del motor es esta de aquí, ¿no? Ahí está. Claro. Una de estas partes. La otra. Espera. Ahí. Por aquí irías encajado. A ver, ¿qué vamos a encajar? Sí. Venga, vale. Irías encajado, pondríamos cigüeñal, cigüeñal y el eje de balance. Y tenemos que hacer sincronizar unas puntas con unas marcas que llevan con el eje de contrabalance. Uno, uno y luego el siguiente. ¿Ves esto de aquí? La campana. Estos puntitos, que parece que es así el cárter, eso es una marca. Están hechos, apuesta. Y esto igual, esto es otra marca, ¿vale? Donde hay que calar. Claro. Y luego, en el otro lado del cárter, aquí, en esto al otro lado del cárter, en un lado va unos taponcitos. Unos tapones. Como unos retenes. Sí. Para que no... En el que va ciego, realmente va un tapón. ¿Vale? Por aquí ya saldría el del encendido. El del encendido. Aquí va el encendido. Buah. ¿Vale? O sea, realmente es un puzzle. O sea, esto es un puzzle, es una maqueta. Es... Así todo limpito o... A mí es como me gusta montar los motores. Yo... Yo que me los limpio, Rubén, y luego ya me leo yo a montar estas cositas. ¿Verdad? No. No, hombre. Pero sí es verdad que... Que lleva mucho trabajo el poder llegar y el tener... Y el llegar a tenerlo todo así, ¿vale? Bueno, por aquí tenemos los clásicos discos de embrague... Sí. Los separadores metálicos, campanas... Las campanas se suelen marcar. ¿Ves cómo esta está un poquito marcada? Bueno, esta... La enfoquemos... Ahí se ve bien. Ahí, ¿vale? Realmente se aprecia más la marca que el realce. ¿Vale? O sea, si tú pasas el dedo por aquí, no vas a notar casi, casi, casi realce. Nosotros, no obstante, en estos casos, le pasamos una limita suavecita, sin comer mucho material. Porque hay muchas veces que tú cuando vas a salir con las motos en los embragues, sueltas el embrague y notas que la moto como retemblea un poquito hasta salir. ¿Vale? O a veces se te queda el embrague que no va a tal... ¿Qué pasa? Que los discos de embrague... Ay, no están por aquí, ¿no? Los discos de embrague... Sí, mira, déjame un disco de embrague. ¿Qué pasa? Los discos de embrague lo que hacen es este recorrido, ¿no? Sube y baja por aquí. Cuando está la moto al ralentí... Bailan. Se mueven. ¿Vale? Por eso hace estas marquitas. ¿Qué pasa? Que cuando está muy gastado, una moto está muy gastada, o el embrague... Eh... O tiene muchos kilómetros. Esto. Esto de aquí. Se hacen más picos todavía. ¿Vale? Se hacen muchísimos picos más. Y esto no termina de correr bien. Al no correr bien, es cuando tú sales con una moto en primera, por ejemplo, y notas que la moto retemblea un poquito hasta que sale. ¿Vale? O coges el embrague y te cuesta a veces un poquito meter la marcha. Pues es porque el disco se entrequeda pillado o se tuercen, ¿vale? Y no terminan de correr bien. ¿Vale? Pero esto se soluciona a veces, pues eso, pues le pasas una limita cuando no tiene mucha, mucha, mucha rebaba todavía. Le pasas una pequeña limita, los deja lisitos y solucionas ese problema. Eh... ¿Qué pasa también cuando están muy, muy, muy marcados y le tienes que pasar mucha lima? Pues que la holgura... Coge más holgura. Claro, claro. Tú cuando metes el disco, metes esta pequeñita holgura, pues tendría más holgura todavía. ¿Vale? Y parecería que al ralentir, que en vez de estar con un embrague húmedo, estás con un embrague en seco. Que llevas una Ducati en vez de una de 500. ¿Vale? Bueno, y seguimos por aquí. ¿Qué nos encontramos, Jordi? Ya nos encontramos esta tapa que ya la hemos visto por aquí. Sí, bueno, esto es bomba de agua. Esto es bomba de agua. Realmente lleva dos tapas. Una que va al cárter. ¿Vale? Con un eje. Ese eje va con una aquí. Esto va tal que así. Con la clásica espiral de bomba de agua. Ahí está, una espiral un poquito más grande que otras motos. ¿Vale? Ahí y para abajo. Ahí está. Y esa parte para abajo. Ahí, perdona. Sí, ahí. Esto va... Tapándola. Ahí, tapándolo. Con sus respectivas juntitas. ¿Vale? Aquí lleva su piñón. Que este piñón hay que tener cuidado porque se rompen con mirarlos. Va enganchado también. Al cigüeñal. También va enganchado al cigüeñal este piñón. ¿Vale? Esto... A ver, la bomba de agua gira. Con este piñón. ¿Vale? No tenemos metido el pasador. Porque aquí lleva un pasador. Y esto va aquí metido. ¿Vale? Y ya con el pasador. Este piñón engranaría. Engranaría en otro piñón aquí que va en el cigüeñal. Entonces, el propio giro del cigüeñal hace que gire la bomba de agua. ¿Vale? O sea, que la bomba de agua gira a la misma velocidad, más o menos, que gira el cigüeñal. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Perfecto, Jordi. Pues, vista la bombita de agua, ya por aquí nos queda tornillera y encendido, ¿no? Sí. Retende la bomba de agua, que siempre hay que cambiarlo. Importante. Lleva dos. Lleva un anchote, que lo conocería mucha gente con el tema de Yamaha. Las RD 3,5, las DT 2,5, las DT 2,5, las RZ, yo qué sé, FZR600, un mogollón de Yamaha de RD. O sea, de mogollón de Yamahas llevan el mismo retén de agua. Un mogollón. Luego lleva otro reténcito de aceite detrás del de agua. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Continuamos con un montón de tornillos. Sí. Tornillería de cárter, ¿verdad? Sí. Tornillería de cárter. Lo que decir a los cárteres, luego si me hago bien, tenemos unos que van en agua, porque todo esto es lo que hay que ver, que se lo han cambiado. Mira, debería de llevar este tornillo, ¿vale? Este tornillo. Ahí. Ahí mismo. Este tornillo, debería, van aquí metidos. Por aquí va agua. Claro, por aquí va agua, aquí va el cilindro y aquí va agua. Bueno, pues el anterior, quien sea, quien lo haya hecho, metió este tornillo ahí. Madre mía. Luego ponte a sacarlo. Claro. Que ¿por qué tantas horas? Claro. Ponte a sacar los tornillos. Es que el problema de estos motores también en sí es, primero, llegar a dejarlos a tener así, en este aspecto, ¿vale? Para empezar a trabajar. Y luego, las manos que han tocado anteriormente estos motores, pues han hecho, han puesto tornillos que no deberían de poner, han pasado tornillos. Son motores que llevan 30 años y han pasado por bastantes manos. Entonces, nunca se sabe cuánto se va a tardar en tener un motor preparado. Hay motores que se pueden tardar 10 horas y hay motores que pueden tardar 30. Y es el mismo motor y es la misma moto, pero son motos que llevan 30 años funcionando. Entonces, el tema de, ya te digo, el tema de, no hay dos motores que tarden lo mismo. Porque a mí muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿cuánto se tarda en hacer este motor? Cuando lo desmonte te lo diré, ¿sabes? ¿Y qué más hay por ahí? Pues nada, tapa de la caja de cambios. Que lleva una bomba de aceite. Este motor lleva también, en el propio aceite de la caja de cambios, lleva una bomba pequeñita de aceite. Para ir moviendo el aceite. No te lo llevan todas. Ese RGV, por ejemplo, no lleva una bomba de aceite de caja de cambios. Y hay más motos. Es raro ver un motor con bomba para el aceite de la caja de cambios de dos tiempos. ¿Vale? De cuatro tiempos lo llevan todas. Pero, claro. Es una bomba mecánica. Por dentro, bueno, ya la hemos desmontado. Lleva dos piñoncitos que... Que hay que revisar, ¿verdad? Sí, claro. Siempre hay que revisarlo. Bueno, Jordi, menuda explicación nos has pegado de este motor, tronco. Sí, bueno. Aquí es fácil. Es fácil. Porque la verdad es que me la deja muy fácil todo Rubén. Está todo limpio, perfecto. O sea, mira cómo está. O sea que... Bueno, pues vamos a despedir el vídeo. Y si alguna vez quieren ver algún motor como este, que nos lo digan, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, increíble lo que nos ha contado nuestro gran amigo Jordi sobre este motor. RD500, espectacular. Es muy difícil verlos así desmontaditos, ¿verdad? Porque eso no se ve todos los días. Ni siquiera tú lo pones en internet y no vas a ver nada. Así que darles las gracias a estos muchachos que siempre están aquí liados a tope. De nada, José. Ya sabes que es un placer poder enseñaros estas cosas y... Y que las veáis vosotros a ver. Claro. Que veáis lo que en realidad hacemos aquí. Sí. Que es dedicarnos a todo esto y hacerlo como se tiene que hacer. Ni más ni menos. Y ya, pues nada. Vamos a ver si seguimos con la marcha. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.